Bien, Yami, vamos a iniciar con información de última hora, y es que la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como la tumba muerto, se mantiene bloqueada desde las 11 de la mañana aproximadamente, esto por miembros de la Policía Nacional, quienes aparentemente montaron persecución a un vehículo y que se detuvo en este lugar. Sin embargo, a esta hora, Yami, hay que mencionar que le han lanzado bombas lacrimógenas hacia el vehículo donde varias personas permanecían dentro, ya en estos momentos han sido sacadas de este auto, se desconoce qué está ocurriendo específicamente, Yami. Sí, se trata de un vehículo Ford Explorer, donde iban estos pasajeros, que se encuentra el vehículo acordonado aproximadamente desde las 12 y 40 del mediodía, gran cantidad de unidades policiales y también uniformados linces se encuentran en el lugar. Obviamente, José Luis, como vemos en pantalla, muchas personas quedaron en el medio de esta situación. Dos personas se encontraban dentro de este vehículo y se nos informa que ya fueron sacadas de este automóvil. Todavía se desconoce de quién se trata, quiénes eran estas personas que quedaron en medio de esta situación y que fueron sacadas del vehículo que estaba siendo perseguido por unidades policiales. Una persecución que inició en Punta Pacífica y terminó aquí en la vía Ricardo J. Alfaro por parte de miembros de la Policía Nacional y también han sido utilizadas unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional, también de control de multitudes de la Policía Nacional. Las personas antricheradas ya fueron entonces sacadas. Sin embargo, muchas personas y conductores que pasaban por el lugar han quedado en medio de esa situación preocupante y confusa que se ha dado a conocer, se desconoce de quiénes son las personas que se bajaron del vehículo. Lo cierto es, Yami, y se está señalando que van fuertemente custodiadas en estos momentos y hay que esperar entonces el informe oficial y las declaraciones por parte de la Policía. A raíz de esta situación, José Luis, ha habido gran congestionamiento vehicular de aquellas personas que utilizan esta, una de las principales arterias del país, la vía Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como la tumba muerto. También se habla de fuerte despliegue policial y también hubo gas pimienta en el lugar causando molestia por parte de algunas personas que se encontraban en el sitio y que también se bajaron de sus automóviles para tratar de ver, de presenciar qué era lo que estaba ocurriendo. Igual también se nos informa que al negarse a esas personas a bajar de este vehículo, la policía tuvo que pinchar las llantas para poder evitar que se escaparan o se dieran a la fuga y también lanzar gases lacrimógenos. Además, por no cumplir las órdenes, tuvieron que intervenir inmediatamente. También al inicio o al principio del bloqueo de esta vía, se manejaba o se hablaba de personas de alto perfil, que eran las que estaban identificadas dentro del vehículo. Se habla de personas de alto perfil dentro del crimen organizado, a quienes supuestamente se le estaba dando seguimiento en operativos de inteligencia de la Policía Nacional. Más de dos horas de persecución que inicia desde el área de Punta Pacífica y termina entonces en la vía Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como la tumba muerto. En este momento todavía se encuentra la vía bloqueada por esta acción policial que rápidamente las imágenes José Luis se divulgaron a través de redes sociales mostrando gran cantidad de uniformados linces. Se desconocía qué era lo que pasaba hasta hace pocos minutos, que se da informe a través de redes sociales, de algunos medios de comunicación digitales. También al lugar llegaron otros medios de comunicación para ver qué era lo que estaba ocurriendo en este punto. También se está informando que hubo intercambios de disparos por parte de estas personas y que venían de supuestamente de Punta Pacífica donde se le montó persecución a estas personas que viajaban en estos vehículos. Por parte de la Policía Nacional se puede estar preparando supuestamente una conferencia de prensa o un comunicado oficial para dar a conocer lo que está sucediendo en estos momentos, al momento en que ya fueron entonces capturadas estas personas y sacadas de estos vehículos. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en el transcurso de la tarde para darle la información completa de qué fue lo que ocurrió exactamente en esta zona, en la vía Ricardo J. Alfaro, en la tumba muerto, donde dos personas fueron sacadas de un vehículo que estaba siendo perseguido desde el área de Punta Pacífica. Así que ahí están las imágenes de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. El momento en que se lanzan las bombas lacrimógenas ya entonces fueron ubicados dentro de la autopatrulla para ser transportados a una sede policial. También, no solamente estas personas, sino brindarle seguridad a lo que estaban cerca del área porque también, Yami, tuvieron que romper los vidrios para sacar a estas personas que se rehusaban a salir de la misma ante el llamado de los miembros de la Policía Nacional quienes, al lanzar gases lacrimógenos, fue que aprovecharon el momento para darle captura a estas personas. Hecho que ocurrió muy cerca, José Luis. Ahí estamos viendo de un área industrial del área de la tumba muerto, muy cerca a una zona que tiene mucho movimiento, sobre todo a esta hora de la tarde, casi al mediodía, cuando inicia esta acción policial y mucha gente sale a su hora de almuerzo o se están trasladando por esta zona para realizar cualquier tipo de diligencia hacia los centros comerciales que también empiezan a desarrollar bastante movimiento en este mes de diciembre. Y sobre todo, la preocupación, Yami y amigos televidentes, del temor que se apoderó de las personas que quedaron en medio de esta situación que se desconoce, qué era lo que estaba ocurriendo. Las personas que quedaron allí, muchas de ellas fueron bajadas, de las que viajaban en los metrobuses, fueron evacuadas por seguridad y también se les pidió acá, me está escribiendo un señor que quedó en medio de esta situación que se les pidió que salieran de los autos y se resguardaran en un lugar seguro por esta acción policial que fue lo único mensaje que recibieron por parte de la policía que se encontraba en el lugar. Les describo el momento en que fueron reventados los vidrios, se les colocó en varios de los vidrios, tanto de la parte trasera como delantera para poder jalar o halar el vidrio y poderlo romper y así aprovechar por miembros de unidades de control de multitudes lanzar el gas lacrimógeno para poder entonces darle captura a esta persona que se está señalando que se tratan de personas de alto perfil involucrados en el crimen organizado, pero se desconocen los nombres de estas personas. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde, 1 y 12 de la tarde de este miércoles 13 de diciembre, situación que se genera en Ciudad Capital. ¡Gracias!